A lo largo de la historia ocurren diferentes eventos que causan un cambio total en las épocas donde suceden. Muchos de estos eventos son bélicos, siendo las consecuencias de esta guerra las que cambian el mapa y afectan a los hechos ocurridos en los años posteriores. Una de las guerras más importantes de la historia es la de los 30 años, cuyas consecuencias cambiaron Europa para siempre. Las causas de la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años fue una guerra librada en Europa entre los años 1618 y 1648, en la que participaron todos los grandes países europeos. Como todas las guerras, los motivos que la causaron en primera instancia fueron evolucionando, siendo en un primer momento causada por la religión y la rotura existente entre la reforma y la contrarreforma, pero cambiando estas una vez entraron otros países cuyas motivaciones eran otras. Los antecedentes de la guerra de los 30 años. Para hablar sobre las causas de la guerra de los 30 años debemos dar un pequeño contexto de la época anterior al conflicto. En el siglo XVI, Carlos I de España había firmado un tratado llamado la Paz de Augsburgo con los príncipes alemanes, buscando la paz entre los luteranos y los católicos. Pero este tratado era muy débil y las tensiones entre ambos bandos no dejaron de aumentar. Años más tarde, el nieto de Carlos, Felipe III de España y el rey de Francia comenzaron a estar interesados en los territorios alemanes. El primero por tener dominios por la zona y los segundos en su búsqueda por volver a tener el poder perdido en las décadas anteriores. Mientras tanto, en el Sacro Imperio Germánico existía una gran tensión entre los protestantes y católicos y solo era cuestión de tiempo que se enfrentaran. En el momento que Fernando II, un líder católico, fue nombrado emperador alemán y rey de Bohemia, con la idea de imponer su religión, causó las revueltas protestantes en vuelve. Las causas de la guerra de los 30 años. En un principio fue una guerra religiosa que enfrentaba a los católicos contra los protestantes. La tensión entre ambos grupos es una de las causas principales. El nombramiento de Fernando II, gran defensor de los católicos, causó las revueltas que iniciaron la guerra. Algunos países se unieron a la guerra al ver la ocasión para tomar posesiones que aumentarían su hegemonía, siendo el caso de aquellos estados que no tenían tantos problemas religiosos. La zona de la guerra era muy importante comercialmente y muchos estados querían dominarla, siendo este el motivo por el que países de la misma religión se enfrentaron entre sí durante el conflicto. Las fases de la guerra de los 30 años. Para hablar de la fase de la guerra de los 30 años, debemos hablar del desarrollo de la misma. Fue un conflicto muy amplio, por lo que se suele dividir la guerra en cuatro fases, para entender mejor cómo fue evolucionando. Las fases son las siguientes. En primer lugar, la fase bohemia. La elección de Fernando II como rey de Bohemia causó una gran revuelta de protestantes por toda la zona, la cual tardó un par de años sin ser detenida. Lo que en principio fue solo un conflicto interno llegó a otros países, siendo esta revuelta la que comenzó la guerra de los 30 años. En esta fase sucedió uno de los momentos de mayor tensión entre ambas religiones, la llamada tercera defenestración de Praga. En este evento, una serie de protestantes secuestraron a dos funcionarios del rey y los lanzaron por una ventana del palacio, tomando Praga y formando un gobierno. Tras esto, eligieron a Federico V como persona que debía tomar el trono, siendo un ataque directo al verdadero rey, Fernando II. Fernando eligió como su genera Abón Tili, quien recuperó numerosas ciudades, y llegó a Praga, donde obligó a Federico V a huir de la ciudad, y después arrasó la ciudad de Praga. Fernando II volvió a gobernar, prohibiendo la libertad de culto. Parecía que todo había terminado, pero la guerra ya se había vuelto un conflicto internacional. Comenzó la fase danesa, en la que Fernando II había conseguido tomar Bohemia y el Palatinado, dos de los electores protestantes, quedando solo dos regiones protestantes libres. Por esto, la elección del emperador se volvió claramente hacia el lado católico, estando los protestantes en gran minoría. Los protestantes estaban de esta forma, así que pidieron ayuda a Cristian IV, el rey de Dinamarca, el cual tenía intereses económicos en entrar en una guerra con Alemania. Cristian decidió atacar Alemania, pero fue vencido por Abón Tili, siendo obligado a firmar la paz de Lubeck, según la cual Dinamarca prometía no ayudar a los protestantes enemigos de Fernando II. El emperador no tardó mucho en vengarse de los principales protestantes alemanes, obligándoles a devolver los bienes a la Iglesia Católica. A continuación, ocurrió la fase sueca, en la que Fernando II solo conseguía victorias, pero no tenía tantos enemigos que nunca terminaba. El último en entrar en la guerra fue Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, quien había sido convencido por el ministro francés Richelieu de atacar a Fernando. El ejército sueco era el mejor del mundo en ese momento, y no tardó demasiado en conseguir gran victoria frente a Alemania. Gran parte del mérito era de Gustavo Adolfo, un gran guerrero que combatía en primera línea de batalla, lo cual le terminó costando la vida en una de las batallas contra los alemanes. La pérdida de Gustavo Adolfo fue enorme para los suecos, los cuales terminaron perdiendo todas las zonas que habían conseguido. Todo esto terminó provocando la paz de Prada, la cual daba beneficios a Fernando II y era horrible para los suecos. Y por último, tenemos la frase francesa, en la que Richelieu había utilizado a Gustavo Adolfo para debilitar a los alemanes, consiguiendo con ello que la entrada de los franceses a la guerra fuera mucho más sencilla. El ministro francés consiguió ayuda de Sajonia, Países Bajos y parte de Italia, para enfrentarse a la unión formada por los alemanes y españoles, ambos de la Casa de Habburgo. Durante años hubo numerosas batallas, pero ninguno de los dos bandos parecía conseguir ventaja. Fue entonces cuando Fernando III subió al trono alemán y Luis XIV fue nombrado rey de Francia, ambos con ideas más cercanas a la paz que sus antecesores. Poco después, y tras una gran victoria de los franceses que lograron entrar hasta Viena, ambos bandos firmaron la paz, la cual fue especialmente beneficiosa para los franceses. La consecuencia de la Guerra de los Treinta Años. Tras la Guerra de los Treinta Años se firmaron unos tratados de paz, los cuales finalizaban el conflicto y cambiaban el devenir de Europa para siempre. Estos acuerdos fueron la Paz de Westfalia, firmada en 1648, y la Paz de los Pirineos, firmada en 1658. Ambos acuerdos debilitaron en gran medida a los sabburgos y fortalecieron a los franceses, logrando cambiar la hegemonía de Europa y provocando unos años más tarde con el fin de los sabburgos. Algunas de las consecuencias de estos dos tratados fueron las siguientes. Aumentó el poder de los Estado-Nación frente al Imperio. Alemania se volvió un régimen con total libertad religiosa. Francia recibió importantes territorios tanto de España como de Alemania. Francia aumentó también su poder hasta conseguir la hegemonía europea, mientras que España pasaba a ser un Estado menor. Las Provincias Unidas conseguían su independencia de España y el Papa perdió gran parte de su poder. Con esto concluyen mi presentación y mi vídeo sobre la guerra de los 30 años. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like y suscríbete, ya que así animas a mis alumnos a seguir haciendo vídeos como este, que os servirán para selectividad o para vuestras clases de historia. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.